Bueno, vamos a hacer el día de hoy una corona, vamos a ocupar lo que es nuestra nuestro unicel, nuestra corona de unicel para trabajar con el y fieltro, ok pero les digo del color vino van a ser seis circulitos yo estoy ocupando este tamaño de círculo, son 10 centímetros de diámetro lo que ocupa este material más o menos de aquí a acá, son 10 centímetros lo que vamos a hacer del color mostaza, del fieltro del color mostaza también van a sacar seis circulitos de ese tamaño del naranja, a lo mejor saquen cuatro y del gris igual cuatro para que ustedes puedan ir haciendo estas flores bueno, van a irlas marcando con ayuda de su, ¿cómo se llama? de su, ahí alcanzan a ver, estamos con los círculos, ya marqué mis círculos y obviamente con las tijeras lo voy a recortar, de esta forma para marcar el círculo y que nos vaya quedando esta flor vamos a marcar una espiral hacia adentro no quiere decir que el espiral quede muy grueso o muy delgadito sino vamos a ir dejándole a lo mejor unos centímetros para que puedan ustedes cortar a ver si se alcanza a ver ahí va el espiral pueden hacer esa espiral y van a ir cortando de esta forma para que puedan ir armando ustedes la flor ahí voy ahí yo ya tengo el espiral ya tengo una espiral y lo corté mandé 6 vamos a hacer 6 circulitos en tono vino y los vamos a cortar en una forma de espiral aquí yo ya los corté en esta forma si se alcanza a ver yo ya lo corté de esa forma aquí está mi circulito ¿tampoco ves nada? aquí está ya según puse yo mi cámara en grande ¿no ven ahí? buenos días mandé sí para que vean el otro círculo aquí tengo este círculo y este círculo lo corté en espiral por ejemplo aquí está es un espiral y yo lo regreso y vuelve a ser un círculo aquí está cortado ahí se alcanza a ver ok bueno les decía ya tengo aquí yo por ejemplo mis círculos el lado que yo marqué se va a alcanzar a ver la pluma roja con la que estoy trabajando entonces de ese mismo lado pueden ustedes ir haciendo el espiral dejando a lo mejor un centímetro aproximadamente de separación entre uno y otro ay se me mueve lo voy a marcar para que ustedes lo vean un poco más en el amarillo pues se percibe un poquito más por el ton entonces ahí alcanzan a ver el espiral bueno entonces ya que tengo yo así mi espiral lo pueden ir haciendo con los con los demás este círculos que ya tienen ya que tengo mi espiral lo voy a ir cortando por la línea que marque igual les digo traten de no como morder mucho el fieltro con las tijeras porque luego ese pedacito pues se ven como como mordido vaya entonces yo por ejemplo ahí ya tengo mi espiral yo ya corté mi espiral ya está aquí marcado y está de este largo para regresarlo tiene que estar del mismo tamaño que mi circulito para que yo pueda hacer la flor yo ahí ya tengo otra vez mi círculo pero ya está cortado en el espiral ya vieron así lo van a ir haciendo con los círculos con los demás círculos de vino y de color este amarillo o mostaza con todos lo van a ir haciendo así también pueden ir haciéndolo si no lo quieren marcar pueden ir cortándolo solo alrededor para que te vaya quedando el espiral tratando de dejar ese centímetro que habíamos quedado para que les pueda ir quedando las flores la ventaja de este material es que pues nos ayuda bastante y se conserva y lo pueden guardar entonces ahí yo lo puse pero sin marcarlo ah se cayó de aquí lo voy a agarrar y ahí ya corté yo el espiral entonces así van a ir haciendo sus espirales poco a poquito van a ir haciendo sus espirales ok era como un un este un taladro no ya tienen aquí su su fieltro su circulito en forma espiral ahora lo que vamos a hacer es comenzar por el centro el centro lo vamos a hacer churrito vamos a ir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y va a ir quedándoles así ya vieron vamos a irle dando vueltas ok está aquí mi centro este es donde yo terminé se podría que es el centro del círculo sale este centro del círculo lo voy a agarrar y le voy a empezar a torcer como si fuera conito ahí se alcanza a ver ahí entonces ahí lo van a ir dando vueltas pero checando que la línea de aquí abajo quede siempre en el final no puede ir dándose vueltas hacia abajo porque si no la flor ya no sale entonces van a ir tomando el mismo pedacito y va a ir quedándoles aquí abajo solamente una sola línea con toda la flor y de arriba se va a ir haciendo más abierto esto pues obviamente dependiendo de las vueltas que le vayamos dando pero todas tienen que quedar aquí abajito ya vieron yo estoy sujetando todas ahorita dejen termino esto y les enseño cómo va quedando de la parte de abajo para que ustedes lo vayan viendo no, no mucho porque si no la vas a deshacer entonces no tiene caso que se vayan deshaciendo las flores el chiste es que les vaya quedando todo al mismo tamaño miren aquí lo tengo atrás todo el circulito me va quedando igual en la parte de abajo no me está quedando uno abajo de otro ni uno arriba de otro ahí se ven todos juntitos todas las líneas de las vueltas que voy dando este piquito que tengo aquí es de donde empecé que es donde lo estoy sujetando para ir dando vueltas a nuestra flor ok y les va a ir quedando así como si fuera cáscara de naranja pero de atrás te va a ir quedando toda y parejita aquí exacto si también se puede hacer con cáscara de naranja y para decorar obviamente exacto así les va a ir quedando entonces yo ya le pegué la puntita con silicón y pues todas estas quedan parejitas en la parte de atrás esta es la parte de atrás tienen que dejarlo lo más parejito posible porque aquí le van a poner el silicón y lo van a pegar entonces aquí le van a dar ustedes el movimiento que quieran hacia un lado o hacia el otro cuando ya la pegan ok así les va a ir quedando voy a hacer otra ¿sale? voy a hacer otra ahora con con esta creo que a esta le faltó un poquito más cortarle por ejemplo con la vino voy a hacer lo mismo voy a torcer o que la ¿qué pasó? sí sí aquí la puntita es donde se pegó aquí tiene silicón para que no se sí si se les complica o si se les empieza como a soltar le pueden dar una puntadita de silicón y sigue pegando y dan vueltas para que no se les vaya como moviendo si les cuesta mucho trabajo si no pueden seguir así les decía ahora con la vino voy a hacer lo mismo voy a tomar y voy a irle dando vueltas pero pues ahora va a ser en tono vino entonces voy a ir colocando voy a ir dándole vueltas le dejo un piquito aquí abajo porque de ahí es de donde yo lo estoy sujetando entonces de ese piquito puedes irle dando vueltas para que te sea más fácil y pues obviamente las flores te van a ir quedando pues más fácil y más parejitas para que las puedas poner todas juntitas toda la parte de abajo junta nada más acuérdense de no apretarla mucho porque si no pues ya no se va a ver la flor o sea se va a empezar a ver como disparejo por ejemplo yo ya aquí terminé con la vino y la vino quedó como más profunda ya vieron entonces igual voy a pegar la última puntita con silicón para que no se me vaya a desarmar y ahí ya tengo otra florecita más abajo Ana porque no veo ándale ahí así exacto hazlo un poquitito más grande para que te vayan quedando las flores así ahora la diferencia de cuando ustedes hacen por ejemplo esta flor con las onditas van a empezar igual de en medio el problema solamente es que al último pues les van a quedar onditas voy a irlas haciendo para que ustedes vean cómo va a quedar mande más arriba más arriba más arriba ay bueno no tanto no tanto ahí ándale y yo no no tanto sí sí te quedó bien ahí entonces ya por ejemplo esta ándale ese está bien también ¿por qué no? así van tienen que irle dando vueltas 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 a la diferencia de las onditas miren por ejemplo las onditas la hicieron yo las puse del lado ahorita rojo para que ustedes vieran más o menos cómo va quedando pero tienen que trabajarla del lado donde no marcaron la pluma mande ¿qué pasó? también 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 lo puedes hacer nada más que sea parejito pueden hacerlo así ahí yo les puse para que vieran la flor pero pues va quedándole estas con onditas porque en la orilla pusimos onditas pero van a hacer lo mismo toda la parte de atrás queda derechita y las onditas pues quedan aquí abajo aquí está la parte de atrás de la flor y la parte de adelante es esta no o sea porque lo repases 10 veces no o sea tienes bastante puedes irle haciendo circulitos diferentes entonces vamos a empezar ya la hice yo por atrás para que ustedes la vieran la voy a pasar ya bien adelante para marcar para pegarla es de donde empiezas a cortar el espiral o como empezaste a hacer el espiral ah ya vi no si tienes tienes que cortar el espiral así o sea aquí está mi círculo pero yo entro cortando por aquí para darle la vuelta la vuelta y que quede la espiral ándale así Silvia ya viste mira por ejemplo ahí yo ya dejé mi flor y ya no se deshizo la vas como que la vas marcando más veces y te va quedando ya sin que la sujetes entonces pues es más fácil también ya marcarla así entonces ya aquí empiezan las onditas y puedes irlas marcando dándole vueltas y más vueltas ajá como del fondo de aquí ajá hazle más churrito que hagan de cuenta la tienen aquí y este del centro es el que tenemos que hacer churrito como hacia abajo porque es de ahí de donde yo le estoy sujetando al darle vuelta o sea miras de cuenta que este piquito es el del churrito y de este yo lo voy sujetando para de ahí no pasarme o sea yo sé que ese piquito me va a quedar afuera me va a quedar aquí afuera y ahí ya todas tienen que ir parejitas sin taparme ese pico es como el que me queda aquí por ejemplo mira aquí se alcanza a ver uno pequeñito si se ve este chiquitito es de ahí y ya de ahí yo ya no me pasé al igual que con esta mira aquí me quedó este chipotito y de ahí yo es donde lo estoy sujetando para darle vuelta entonces no porque es más fácil o sea yo por ejemplo cuando las pegue este lo tengo que doblar para que queden bien pegadas el piquito de atrás yo lo doblo y las pego bien para que queden bien pegaditas el chiste es de que cuando tú le dejas este piquito ya de ahí no te pases o sea no puedes pasarte al darle al irle dando vueltas a la flor y así vas a ir tratando de hacer todas las florecitas sin que se bajen de ese piquito porque toda la parte de abajo te tiene que quedar pareja entonces así lo van a ir haciendo obviamente si dejan más delgadita por ejemplo la flor la separación o sea no le dejan un centímetro pues les va a ir quedando más grandes o más pequeñitas las flores pero hasta ahí vamos bien ya vieron bueno pueden seguir practicando con las florecitas les digo si le van a dejar unas onditas pues les van a quedar así si las van a dejar circulares les quedan así pueden ir practicando yo les decía hace ratito pueden ir haciendo hasta las de en forma de pico van a cortar piquitos y también y también les van a ir quedando mira déjales corto los picos para que sea como un solecito hay otras que puedes hacerle hasta como gotitas para que puedan ir marcándolas ay mande ajá si si quieren llenar la corona pues le ponen más pero esta nada más lleva en una parte no es necesario tantas bueno igual y si se pican haciendo las florecitas ya le pueden poner muchas y aquí me quedo por ejemplo los de piquitos ya tengo aquí toda llena de piquitos y voy a hacer lo mismo tengo que entrar y cortar dejando un centímetro para que pueda yo ir haciendo mi flor aproximadamente si quieren dejarle menos le pueden dejar menos pero de la parte de abajo es de donde yo voy a empezar aquí está otra vez mi espiral ya la corté en forma de espiral y ya lo tengo aquí obviamente entra por aquí mi tijera para cortarla en forma de espiral ya vieron entonces voy a empezar igual del centro voy a hacer de este lado mande pues puedes hacer hojitas con el verde yo normalmente las hago con estas mismas para que se vea el se vea el verde mande mande ayuntas más arribita más arribita poquito más arriba porque no veo poquitito es que nada más veo tus dedos y ahí ya no veo nada más arriba ándale ahí ahí ya la veo más arriba igual porque no se ve ándale ahí ya la vi te quedó bien por ejemplo ahora con ok entonces la de piquitos les va a ir quedando así se la fui marcando marqué el círculo y luego le fui marcando los piquitos triangulito por triangulito ay a ver yo los dejé de un centímetro hacia arriba entonces te va a ir quedando la florecita así en forma de piquitos también la pueden ir haciendo entonces estoy uniendo esas tres pero para colocarla en mis flores yo ya les digo las pegué con silicón a este también le voy a poner una barrita de silicón poquito y la voy a introducir en medio de mis flores para que ésta se vaya a pegar entonces ya me va a ir quedando a diferentes niveles hay hay este les digo están esas doradas y aquí hay unas como blancas bueno que también se ven ahí doradas pero no miren estas son doradas y esas se ven como blancos entonces estas mismas las puedes ir colocando en diferentes tamaños al igual que esas y las puedes ir poniendo en otra dirección a lo mejor si esa las pusiste hacia abajo las otras estas blancas las puedes colocar hacia arriba o puedes irle colocando igual a lo mejor dos dos este doradas una blanca y ya vas colocando las otras y las vas poniendo en otra dirección por ejemplo esta la voy a marcar aquí y se la puedes colocar de este lado entonces ahí ya le puedes poner otra ahí no se ve la blanca ahí le colocas la blanca y ya se alcanzan a ver dos o la puedes meter más abajo o más arriba y pues ya te va a ir quedando en diferentes posiciones ok puedes a lo mejor poner tres o puedes poner dos dependiendo de cómo les gusten hay personas que lo manejan mucho por los números de ay yo pares o yo nones entonces pueden ir haciéndolo de diferentes ok por ejemplo estas de dos y les digo lo mismo puedes hacer como para navidad puedes ocupar unas flores pues en otros tonos claro está pero puedes ir ocupando la misma sugerencia de flores y con los estos chunchitos muérdagos de colores así va a ir quedando tu corona yo les digo yo normalmente solamente uso lo que es la mitad de mi corona toda esta parte de aquí abajo que es lo que yo uso con flores ya todo lo demás lo puedes decorar con el estambre o bien también si tienen por ejemplo les digo las varitas de trigo las puedes poner el trigo también es de temporada de ahorita de ahorita otoñal entonces puedes poner las varitas de trigo y también te queda perfecto miren dejen voy por unas tienen hasta pueden poner flores hasta este seca se podría decir de este a ver si me ven ahí este es solidago pero ya está deshidratado entonces tú puedes cortarle las varitas e irlas colocando también dentro de esta bueno la voy a colocar acá que hay más espacio para que entre y puedes ir colocando las varitas de solidago al tamaño que tú quieras eso también te puede entrar o les digo el trigo el trigo ya viene seco este está igual deshidratado se podría decir y las puedes colocar también en este espacio entonces puedes ir colocando el trigo también de esta forma y te va dando otro efecto ahí ahí se ve puedes irle ya añadiendo las plantitas secas bueno más bien disecadas y puedes decorar tu corona con cuál ándale con la de varitas también te queda muy bien para que lo puedas hacer estos estos trigos ya también los venden en la parisina venden unas bolsitas chiquitas y normalmente ya te los venden pintados este viene como en tonos dorados pero tú lo puedes encontrar al natural ahí en la parisina los venden y también venden ya plantitas artificiales entonces si quieres ponerle también de esas plantitas o solamente dejarla con la decoración que es la de fieltro y esta se la vas poniendo a todas aquí también por ejemplo las las ay Silvia ya acabaste yo estoy plática yo estoy plática y plática y tú ya acabaste a ver no mira si te quedó bonito exacto ya si tú tienes por ejemplo verde fieltro verde le puedes poner unas hojas en verde las hojas es más fácil cuando las marcas ay donde está mi pluma aquí yo por ejemplo las voy a la voy a marcar con esta vino en amarillo perdón y solamente vas a hacer una hondita a ver si ahí se alcanza a ver ahorita se las enseño vas a hacer como si fuera una gotita ¿ya viste? ahí ahí quedó esa gotita tú la puedes cortar de aquí abajo para quitarle ese pico que tienes y lo que vas a hacer es pegarla de aquí en medio entonces te queda plisado le vas a poner una gotita de silicón ahí y la vas a pegar entonces ya si te pueden quedar las hojitas y esta misma hojita pues la puedes añadir si la quieres con color verde pues la puedes poner con color verde si la quieres con otra ya te va quedando otra diferente para que se las puedas poner a las que ya colocaste en tu corona de nada me mandan foto recuerden que quiero fotos sus evidencias ya vieron puedes irlas metiendo también en tono vino las hojas en tono amarillo dependiendo de los colores que quieras o si bien no te gustan las hojas en estos tonos las puedes meter en verde puedes ponerle tantito fieltro verde y ya las vas haciendo y las vas pegando entonces así más o menos les tiene que ir quedando su corona yo voy a terminar de rellenarla toda con el estambre no lo aprieten tanto porque luego aprietas mucho el estambre y se queda muy muy tiesa la corona no lo aprieten tanto lo pueden ir dando vueltas por ejemplo yo aquí le di varias vueltas así entonces ya que le di varias vueltas de esta forma ahora puedes irla solamente como arrastrando y ya es más fácil te va quedando este aquí y ya no lo sujetes tanto ya no lo aprietes tanto o sea queda flojito mira momento de yo pasarlo queda flojito no tan apretado para que no les cueste tanto trabajo si no luego dicen ay ya me costó mucho trabajo el apretarlo y esto lo tienen que hacer antes de pegar las flores no lo vayan a hacer ya después de que pegaron las flores digo también si estos espacios blancos se alcanzan a ver no pasa absolutamente nada o sea tampoco es que quede tan 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 apretada así o sea se pueden ir moviendo y quedando un poquito flojo el el estambre o sea no necesitamos que quede tan apretado ok así vamos a ir rellenando nuestra corona para darle ese toque final con las flores y los muérdagos estos son las frutitas también pueden conseguir lo que es fruta deshidratada y se la pueden aplicar con un con un alambrito y también queda bonito y si es por ejemplo naranja o este si naranja que es la que huele más o toronja va a tener olor la corona entonces va a oler muy bonito también su casa bueno chicas entonces vamos a ir envolviendo toda la corona y tú la puedes ir decorando con estas diferentes flores que tenemos recuerda que se le pone un poquito de silicón para que se vayan pegando puedes hacer en tonos diferentes y agregarle unas hojitas como estas para colocar tu diseño entonces puedes ir colocando y armando diferentes cosas y poniéndole de estas cosas de estas bolitas doradas ahí que puedes irle colocando hasta varitas de trigo en diferentes posiciones recuerda pues el trigo tiene que estar seco una vez que ya hayas terminado de envolver toda tu corona con el estambre puedes colocarle estas varitas de trigo secas o bien puedes colocarle estas otras plantitas la mayoría de ellas son secas pues en otoño se van secando nuestros arbolitos entonces puedes ir colocándole diferentes cosas yo normalmente voy a poner las flores de aquí en un pedacito a la mitad no necesariamente tienes que llenarla toda la corona puedes colocarle solo en un lado en la parte de abajo en la parte de arriba en un en costado o en el otro costado esto ya es a tu elección si la quieres llenar toda solo recuerda que tienes que llenar más este colocar más hojitas e ir alternando los colores para que tú los puedas ir bien ok bueno entonces en cuanto la terminemos les mando foto recuerda que las fotos las subo a la página de happy moments en facebook para que tú puedas ver los trabajos ya terminados y puedas estar trabajando junto conmigo todos los días martes cuídate mucho nos vemos el próximo martes en punto de las 12 del día perdón por la aplicación de teams recuerda que ahí nos vemos y los demás videos los voy a subir a la página de youtube que necesitamos ahí tus comentarios danos una tus comentarios en la página aquí abajo está la campanita para que te suscribas a nuestro canal y te llegan todas las notificaciones de los videos que estamos realizando para ti y pensando en ti sale cuídate mucho hasta la próxima